Las princesas o la reina del concurso En Europa, a Estados Unidos, a países en Latinoamérica Que me han traído a este sitio donde estoy ahora Que tengo una experiencia distinta a las otras chicas quizás Y bueno, mi familia, mis valores Yo creo que la diferencia es la personalidad Ok, I'm going to be honest I just haven't realized it yet I'm just, you know, talking with you right now But I haven't realized that I just won So I'm excited, I cry a lot I'm happy, I just thought with my parents And they were screaming and yelling And they're really happy I'm really glad I made it Cuando llamaron a todas las 15 finalistas ¿Quién pensaste? Ups, se quedó por fuera Ups, se quedó por fuera No creo que viene el caso Porque todas son reinas Todas ganamos y todas estamos adentro Todas estuvimos en el universo que es lo más importante Nadie quedó por fuera ¿Qué fue lo que se dijeron cuando estaban juntas Y no sabían cuál de las dos iba a ganar? Y otra pregunta ¿Qué nos dices a los dos países Venezuela y Colombia Que siempre hemos sido hermanos Con este triunfo de las dos? ¿Se responde en inglés? En español primero Pues para grabar y luego Gracias ¿Y luego debo la traducción? Ok Bueno, como estábamos Las dos agarradas de la mano Este, yo le dije Bueno, en el nombre de Dios Y le besé la mano Y ella me dice Bueno, y la Virgencita Es Jesucristo Como que empezamos Ay, y los santos Y todos los santos A llamar a todos los santos Ahí como que Teníamos un montón de santos En ese momento Perdón Tenemos un montón de santos En ese momento En el escenario Y solamente pedimos Ya, ella me dijo Ya lo logramos Ya estamos aquí Yo le dije Ya somos Ya somos Ya somos Ya estamos Y Para Colombia Y con Venezuela Vamos a seguir siendo Los mismos países vecinos Y los mismos hermanos De siempre Que como hermana Que yo tengo también Que tenemos nuestras diferencias Y nuestra pelea Nos compartimos las muñecas Nos compartimos el champú Nos compartimos Y vamos a seguir siendo hermanos Por siempre Saludos para Panamá Aquí por favor Saludos para Panamá Gracias y gentlemen